Música 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 Sí, estaba bien. ¿Y cuál era la escucha? No recuerdo, no sé, estaba bien. No, no, no sé. 11 de la noche que me había traído a la noche y a la noche ya la habíamos hecho eso es... y ya en la noche ya no ven y volvábamos Javier ha sido ocupado, porque la gente se habrá estado a la noche, pero no Javier ha sido ocupado así como, bueno, no tengo no tengo, no tengo, porque te perdió y ahora y como la noche se la hubo la de aquí así como... sabemos que nos está tratando de llevar a la noche a la noche y ya no se le miraba ya le dije a la cámara que vuelve a subir, pero ahí va a la noche 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 que a la noche que 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 Gracias. 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 Gracias.